Así que necesitan un tutorial de tiros libres Ok, un 7day.com es el mejor lugar para comprar monedas en FIFA 23 Y si introduces el código gorita dan hasta un 5% de descuento Así que si estás pobre, ya sabes que hacer Link en la descripción Hola bolseros, bueno, este es mi tutorial de tiros libres Esto es lo que me ha estado funcionando a mí personalmente Pero antes de entrar al tutorial como tal Si ustedes quieren practicar tiros libres No cometan este error Que creo que muchas personas les van a decir que es Entrar a modos de juego, ir a modos de juego rápido Y entrar a la arena de práctica Ok, eso te va a llevar acá Ya les dije que ustedes pueden hundir la flechita Y los va a llevar, por ejemplo, para ponerse aquí Para practicar tiros libres El problema de esto es que la cámara es diferente Los disparos son diferentes Todo es muy diferente Por ejemplo, aquí los tiros libres Se tienen que cobrar súper, hiper, mega suaves Para que tengan una posibilidad de entrar Y eso que ni hay Si me entienden que siempre, siempre va por arriba Yo no recomendaría practicar tiros libres aquí Porque es muy diferente a una situación real Yo he estado metiendo bastante gol de tiro libre Pero en esta arena de práctica no es muy bueno Ya les voy a mostrar donde es mejor practicar los tiros libres Vamos a entrar a Ultimate Team Vamos a irnos a donde dice jugar Y ahí donde dice momentos Si entramos a momentos Y se van para acá A esta que tiene como el relojito La que está al lado del control Donde dice desafíos semanales Vamos a entrar ahí Y va a haber un reto específico Este de frenesí de tiros libres Donde te permite practicar tiros libres en tiempo real ¿A qué me refiero? A que te permite practicar tiros libres Como si fuera un partido de verdad ¿Ok? La diferencia entre esto y la arena de práctica Es que es un escenario de partido real Y recuerden que Ultimate Team Todo es un poquito diferente A como se juega en temporadas y patada inicial En temporadas y patada inicial Los tiros son un poquito menos acertados La velocidad es un poquito más lenta El efecto es un poquito más random Entonces es mejor entrenar los tiros libres Acá Que te va a funcionar más para Ultimate Team Y también te va a funcionar para el otro Solo que este es más Porque es más un partido real Tienen una barrera de verdad No tienen una barrera de metal Y ahí ya pueden practicar los tiros libres Como ves El secreto de un buen tiro libre Consiste en cuatro fundamentos El primero es la distancia que tenemos Hacia la portería Eso nos va a indicar Qué tanta potencia tenemos que tener A la hora de disparar El segundo es apuntar Tenemos que saber en dónde apuntar Qué zona apuntar Y como un extra Les voy a decir que no se fijen En esta parte blanca En esta parte de arriba Que mucha gente está apuntando Fijándose en esto Nos vamos a fijar Es en la parte morada En el fin de la parte morada Ahí es donde vamos a concentrarnos A la hora de apuntar El tercero es La colocación del pie Ok Y eso está aquí En esta partecita Por lo general Vamos a tratar de pegarle Bien diagonal Lo más diagonal posible Para que le dé un efecto Al balón De una curva Que no sea muy pronunciada Pero que sea lo suficientemente Elevado Para ganar la barrera Y el último fundamento Es el time finishing El time finishing Es súper importante En tiros libres Puede ser la diferencia Entre un gol o no Muchas veces Ahora sí vamos al tiro libre En tiempo real Vean que yo primero Voy a apuntar Y donde yo quiero apuntar Es en esta zona Y va a ser un poco chistoso Pero es Entre el miembro del rival La punta del miembro del rival Y este espaciecito Ahí es donde queremos apuntar Ahora ¿Por qué era tan importante La distancia? Porque la distancia Va a depender Que tanta potencia Le vamos a dar al disparo Ok Aquí pueden ver Que estoy a menos de 25 metros De distancia Entonces le estoy dando Dos barras de poder Al disparo Como regla En las distancias Si es 25 metros o menos La barra de poder Debe ser entre Una y tres cuartos De barras De poder Y dos y un cuarto De barra de poder Esa es como la medida Cuando es 25 metros o menos Varía O sea Si es 22 metros De pronto dos barras Está perfecto Como en este disparo Si es 25 metros De pronto dos barras Y un poquito Es mejor Si es menos de 22 metros Se ha pegado al área Entonces de pronto Una barra Y los tres cuartos De barra Ok También fíjense Que aquí hacemos Time finishing A pesar de que no No salió en verde El time finishing Salió en amarillo Igual le va a dar Un poquito más De puntería Al disparo Ahora ¿Cómo funciona El time finishing? Imagínense Que esta tabla Es el potencializador Del disparo Cuando es el time finishing Ok Tenemos el menos punto 75 Que es cuando le pegan En rojo Y el disparo Sare súper desviado Tenemos el 1 Que es cuando no hacen Time finishing O le pegan en blanco Al time finishing Tenemos el 1.25 O sea Te potencializa 1.25 el disparo Cuando es en amarillo Y tenemos el 1.75 O 1.50 Cuando le pegas en verde Significa que te potencializa 1.50 más O 1.75 más El disparo Por eso es que es tan importante El time finishing A la hora de cobrar Un tiro libre Y por eso les dije Que puede ser la diferencia Entre un gol Y no gol En este caso Fue gol Ahora vamos a hablar De un tiro libre De larga distancia Vean que este es 29 metros de distancia Ok Te recuerden que Cuando es 29 metros De distancia Uno tiene que ponerle Un poquito más de potencia Y uno ya aquí Si es más de 25 metros O sea 26 en adelante Ya la puntería Es un poco diferente Ahora la parte morada Por ejemplo En este ángulo Estoy apuntando Casi que hacia el portero Ok Pero uno va a apuntar Entre el portero La punta de la barrera Y un poquito más allá Del portero Dependiendo del ángulo Si estamos más acá Pues tenemos que ajustar La puntería De pronto Acercarlo más a la barrera O alejarlo un poquito más Tienen que ir practicando Pero lo que no va a variar Es la potencia Si es más de 25 metros Tenemos que tener la potencia Entre 3 barras Y 3 barras Y un poquito Esa es como la La ley general Cuando uno tiene que cobrar De larga distancia Y el time finishing Es súper importante Aquí Si lo logran poner en verde Mucho mejor Pero el disparo Tiene que ir con potencia Tiene que ir con buena curvatura Y tiene que ir con time finishing De nuevo Vamos a apuntar aquí En toda la esquinita Para darle como esa Esa curva Y el efecto De que baje al balón Y ya Van a empezar a meter goles De tiro libre A cada rato Pero la práctica Es muy importante Especialmente Si cambian de jugador Diciendo esto Algo que me gusta mucho De estos tiros libres Es que Son muy random ¿Ok? O sea Si uno los practica Se puede volver muy bueno Cobrando tiros libres Pero no significa Que haya una mecánica exacta Como en el FIFA pasado Que era simplemente Poner el cursor En la esquina del marco Y disparar Y ya Era una mecánica fija Tiro libre Cursor en la esquina del marco Y disparar Este es Más de Medir el ángulo Saber Cuando va a disparar Hacer el time finishing Entonces es random No siempre va a entrar Pero cuando entra Se siente como si fuera un golazo Me gusta mucho eso Del tiro libre Aparte de eso Por ejemplo Los ejemplos Que ustedes vieron Fueron con Muriel Cada jugador es diferente Tiene stats diferentes Por lo general Los tiros libres Son muy importantes Tener los stats De curvatura De precisión de tiro libre Y de potencia Entre más alto sea Mejor va a ser el cobro De tiro libre Pero cada que ustedes Cambien de jugador Es bueno entrar a este modo Y practicar con ese jugador Para cuando sean En momentos de tiros libres Porque no todos los jugadores Son iguales O sea La curvatura La potencia Va a variar con cada jugador Entonces Siempre es bueno Coger la mecánica Entenderla Y después Cuando cambia de jugador Para cobrar tiros libres Entrar acá Y cobrar unos cuantos Para cogerle el tiro Pero así Por ejemplo Yo lo estaba corriendo Con murió ayer Pero lo vendí ¿Verdad? Vendí a todo mi equipo Ahora tengo Ahora estoy jugando Con unos jugadores De préstamo Entonces vamos a ver Cómo me va Vamos a cobrar unos tiros libres A ver si alguno entra Vamos a ver quién cobra Si es Si es Lo va a cobrar Bacu No Bacu No Ponémoslo con Tierra y Henry A ver cómo nos va Ok Vamos a apuntar aquí Esto va aquí a la esquina ¿Verdad? Y vamos a cobrar Ok Ahí Dos barritas casi Y Time finishing Pego en la barrera Ok Intentemos otra vez De nuevo Pongámosla ahí Bajamos acá Un poquito más duro esta vez Time finishing Y entró Y es así de fácil Parceros ¿Vieron? Como les digo Yo siempre trato de apuntar Esa parte morada En este En este tiro libre La trato de apuntar Hacia La parte íntima Del jugador Del rival ¿No? Y me va bien así Desde este ángulo Varían los ángulos Pero Recuerden Siempre fijarse más En la parte morada Que en la parte blanca O sea Mucha gente se está pidiendo En esa parte blanca Y esa parte blanca No es la importante Es la parte morada ¿Ok? Todas las cosas Espero que hoy les haya ayudado Recuerden dejar su like Y compartirlo con la comunidad Para más contenido de FIFA Hagan click ahí Sé que les va a gustar Y no solo lo digo yo También lo dice Cristiano ¡Sí! Grandes parceros Chao